Como si no tuvieramos suficiente de kartings, hay otra más acá. Fabián, ¿qué estás descubierto en algún lado vos o qué? ¿Por? No, vos estás todo con la ropa esa, todo oscuro, todo negro. La voy. Me dejó a una negra y se está escapando ahora, no sé si voy a sacar algo. Me arranco detrás de todo, no entiendo, no. No, dejen de discriminar a Pablanga. No, 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 aprieten para cambiar de cámara y está en tercera persona. Uy, esto es genial. Esto es como jugar al Mario Cardo, ¿no? Chicos, ¿con qué cambia la cámara? Con el Select. Si estás con el teclado, la B corta. Listo, ya está. Uy, esto está copado, ¿no? Están re lindos estos autos. Uy, pará que la saqué bien, eh. Le doy una vuelta y sigo. Me quedo sin pila, vamos. Esto es el nuevo, eh, Jafavis. Te juro. Está a punto, está a punto. Están buscando... Che, está lindo el autito, co. Oh, como zafé ahí, eh. Qué buena carretera, ¿no? Posta. Lástima que voy último. Eh, vale, pero ya ganaste dos competiciones seguidas. No, boludo. Ya ganaste la anterior y la anterior. Uh, estoy muy choqué. Ah, no. La anterior y la anterior y la anterior. Uy, nada, nada. Ah, bueno, bien. Uh, brunito. Uh, uh. Me dejó cogerme un trago que me pase cigarros. Qué lástima que tú estés tan parejo, excepto del primero, brun. No, y yo que choqué dos veces, ya quedé re atrás. Uh, cómo se da vuelta. Por eso quedó a dar vuelta el... El pablagancito. El pablanga móvil. Boludo, ese tío pablanga. Usted está corriendo una carrera, por favor, deténgase. No sé en qué momento me saltó el checkpoint, no tengo ni idea. No te podés saltar un checkpoint si están todos en la misma carretera. Boludo, me pareció sentido contrario, yo iba en lo más bien, iba la, 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 la. Y sentido contrario me pareció. Ah, de una. Lo más forro. Oye, vos me lo estabas por hacer también, eh. Ojo, vos estabas, vos estabas, eh, 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 casi me he tocado. Uh, mirá. Uh, artillería pesada. ¿Cómo se disparará con él? Vamos a darnos con toda. Este gameplay está dirigido por Michael Bay, por cierto. Con el stick izquierdo se dispara si manejara. ¿De verdad? Uy, se me cambió de cámara, boludo. Sí. ¿De verdad, boludo? Toma, se me corta todo el juego por cada tiro que doy, boludo. ¿De dónde me estás pegando, hijo de puta? Ah, lo veo. ¿Cágué tiro? No, estaba yo, estaba destruido. Qué lindo. Y eso fue un tiro a distancia, eh. Sí, pero no podía más, yo estaba. Estoy pegando a... Al resto, muerto mío. Sí, viste, no desaparece, hijo de puta. Me re caga. ¿Qué tenés? ¿Cuatro o vos, Fabi? Ah, el 4, el 3. El 4. Matame, dale, que estoy entregado, estoy entregado. Pero soy malísimo, muy mal. Yo me desquito con un auto, ¿qué? Re forro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A, voy a... Che, no sé cuál es el que está vivo acá. Es el que está vivo. Ah, que hermoso cuando te mato y me matas Y esta la radio La radio no gay La radio semi gay Es la radio mas popular ¿Donde mierda me estas disparando? Vení acá Me estas haciendo mierda Me agarraron, me hicieron mierda Me agarraron, me mataste tu Como me hubiera encantado matarte al mismo tiempo Correte vos del medio Justo te destruí, me dijiste mierda La puta madre, que me estan dando de los dos Matame boludo, no me puedo mover Matame si no se sirve ¿De verdad tanque? Gracias Fíjate ahí, my king Igual me matas ya Igual dejé que me la robe la muerte para hablar Estaba bastante parecido al battlefield de los tanques Osea a mi me pareció peor porque de tanques no jugamos nunca ni una gente ¿Que nivel son el battlefield? 40 Fua, yo soy 4 por ahí Pero... No, pero no juego mucho 4, 4 de haberlo probado Uy Bruno la puta que te parió Suertudo de mierda boludo Te iba a matar y le pegue al puto poste Te vi Me suicidé no te lo puedo creer Definimos el término hacer un Fabian Piana Cuando te suicidas con un tanque Tenes que suicidarte con el tanque Toma, pa blanca, toma Estaba el horno boludo Tantos ojos boludo Estaba literalmente el horno Estaba re bien hecho Toma Antes de que me maten Aunque sea me llevo una vida Aunque sea me llevo una vida A los autos Los autos los hace mierda literalmente Te suicidaste Le pegaste la planta y se revento Si No, la peor Toma No me puedo poner una cámara dinamica No me puedo poner una cámara dinamica No Uh, lo maté? Mirá como... Uy, me di vuelta, que he dado vuelta Enganché al cañón del tanque No puede ser No puede ser, cuantas vidas tiene ese tanque La puta madre Que el juego me mostraba que le estaba pegando a vos boludo No al... Me quedé atrapado ahí Pero no se que paso ahí Si Es como jugar la batalla naval boludo Si, tienes que calcular mucho los movimientos Pues si vos venías avanzando con una... Cuantas veces podes pegar en tan poco tiempo Cuantas veces podes pegar en tan poco tiempo Te conviene robar muchos tiros Toma No aguantaba más, estaba knockado Como yo ahora, no paro de dispararle y no le pego una La puta Uhhh, para La comisaría Bueno, está bien Jajaja No, mira Ay Te bajó un tiro nada más Era un tiro y te morías, no? Oferto vida, oferto vida El que me pega primero Aunque quisiera pegar un par de tiros antes que me maten, eh? Con eso estoy satisfecho Son tiros por tanque, boludo La vida del jugador es la vida del tanque, boludo Lo que quisiera pegar un par de tiros antes que me maten, eh? Y hablando de Roma, ahí se fue la tuya Esa, papá Toma, gané Tomen La tienen adentro Tuvo jugar Battlefield, soy un capo con esto Nivel 43, papá Nivel 43